Ahora, seguimos en el mes de junio, seguimos celebrando el mes del orgullo y ahora nos fuimos a Our House, aquí en el sur de la Florida, para conocer a una drag. Ella es Morphine Love, una nicaragüense americana que revela por qué este modo de vida es todo un arte. Ser reina es ser fina, ser poderosa, me siento latina, me siento rica y me siento famosa. Yo soy bien tímida y cuando me pongo la peluca, las pestañas, el maquillaje, el cuerpo, todo, es una transformación completa. Cada vez que me he visto y todo eso en el show delante de miles de gentes, yo me siento como una estrella, porque yo soy una estrella, claro. Como yo bailaba en la escuela y hacía maquillaje, yo puse el baile y el maquillaje junto y me convertí en este personaje. Eso te saca algo por dentro y te conviertes en una diferente persona. Por eso se llama el arte de entrar a tú mismo, porque tú cambias completamente. Al final del día, esto es un trabajo y mucha gente no respetan porque creen que somos payasa o payasos. No lo aceptan como un trabajo real y para mí esto es un trabajo real. Yo me identifico como non-binario, que quiere decir que es una persona que no es hombre ni mujer. Yo desde chiquito yo siempre pensaba que yo era una niña. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en Miami. Mis padres son de Nicaragua, Managua. Ellos son bien cristianos y tú sabes que mucha gente religiosa, especialmente los latinos que son religiosos, no aceptan mucho a los hijos que son femeninos o afemeninados o homosexuales o todo eso. En la comunidad latina y la comunidad LGBTQ, a veces es un poquito difícil mezclar los dos. Como mi propia familia no me aceptan como yo soy, tengo una familia gay que me ayudan, me aceptan, me aman y están aquí por mí. Our House está haciendo en este momento abriendo puertas para jóvenes que son homosexuales o trans o todo eso, o non-binarios que son parte de la comunidad Latinx. Es bien importante porque ahorita mucha, mucha, mucha gente trans se están muriendo, mucha gente lo están matando. Hay que proteger nuestras hermanas, nuestros hermanos y todos que estamos en esta comunidad. La comunidad latina no tiene que aceptarnos, pero no hay que ser violenta contra nosotros porque nosotros no estamos haciendo nada contra ustedes y yo solo estoy viviendo mi vida como yo la quiero vivir. Así es, que cada quien tenga la libertad de ser quien es y disfrutar de su estilo de vida. La verdad es que estos brunches son de los más divertidos y ellos tienen, como dice, su familia hermosa. Aquí en Telemundo les abrimos los brazos a todos y celebramos el mes del orgullo. Claro que sí, que ninguna familia sienta odio por ninguna persona porque todos somos iguales al final del día y las decisiones de cada cual son individuales. Gracias por ver el video.